Hola, esto es En Corto con Luis Olivas. No, pues no tengo apodo. El emoji que me escribiría es la carita tuqueta. Mi compañero cuarto es Roberto de la Rosa y el emoji que le escribiría es la carita tuqueta. Pues si fuera músico me gustaría ser solista. La de Yo No Sé Mañana de Luis Enrique. ¿No la quieres cantar? No. Mi película favorita es 300. Algo que siempre llevo en mi maleta es tenis deportivos. Mi comida favorita es los mariscos. Lo que me gusta hacer en mi tiempo libre es ver series. Mi red social favorita es Instagram. Música 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 ¡Gracias!